Intro, 2, 3, 4 Intro, 2, 3, 4 Verse, 2, 3, 4 Más allá de lo que hoy yo veo La confianza en mí va creciendo Fortaleza de todos los tiempos Tú eres fiel, tú eres fiel Cambiaré en canción mi lamento En el valle de sombra te creo Tu amor está aquí, ya no temo Tú eres fiel, tú eres fiel La tierra cantará, el cielo escuchará Todo lo puedo, en Cristo puedo Cimientos temblarán, cadenas caerán Todo lo puedo, en Cristo puedo Nada es imposible para Dios Nada es imposible para Dios Verse, 2, 3, 4 Más allá de lo que hoy yo veo La confianza en mí va creciendo Fortaleza de todos los tiempos Tú eres fiel, tú eres fiel Verse, 2, 3, 4 Cambiaré en canción mi lamento En el valle de sombra te creo Tu amor está aquí, ya no temo Tú eres fiel, tú eres fiel La tierra cantará, el cielo escuchará Todo lo puedo, en Cristo puedo Cimientos temblarán, cadenas caerán Todo lo puedo, en Cristo puedo Nada es imposible para Dios 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 3, 2, 3, 4 Hoy tus hijos declaran Tu onda nunca falla Tú eres fiel, tú eres fiel Que la tierra lo escuche Que tu amor nunca falla Tú eres fiel, tú eres fiel Hoy tus hijos declaran Tu onda nunca falla Tú eres fiel, tú eres fiel Que la tierra lo escuche Tu amor nunca falla Tú eres fiel Hoy tus hijos declaran Tu onda nunca falla Tú eres fiel, tú eres fiel Tú eres fiel Que la tierra lo escuche Que tu amor nunca falla Tú eres fiel Nada es imposible para Dios 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 Nada es imposible para Dios